El Club Primera Plana en conjunto con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística otorgaron un reconocimiento al licenciado Eber García Cuellar a cumplir 25 años de actividad profesional en el periodismo. La entrega del garardón se llevó a cabo este 3 de octubre en la Ciudad de México. A licenciado García Cuellar se le reconoció por 25 años de trayectoria periodística. De igual forma se reconocieron a periodistas de nivel nacional con 60, 55, 45 y hasta 25 años de experiencia en medios como televisión, radio, impresos y digitales. El lugar del evento fue el Auditorio Libertador Miguel Hidalgo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el evento estuvieron presentes el presidente del Club Primera Plana, el licenciado José Luis Oribe Ortega, y miembros del club, así como también Roberto Calleja Ortega, coordinador operativo de comunicación de la presidencia. En Canal 12 Noticias Informa, Salvador.